Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Gracias. Doctor Viterbo, caramba, qué placer verlo. ¿Quieres pedir el préstamo, como siempre? Sí. Pase, el presidente Andrade lo está esperando. Pase, doctor Viterbo, pase. Mire, vea, ese muérgano llegó después que yo y lo pasan primero. ¿Lo convocó el presidente Andrade? A mí también me convocó el presidente. Fui diputado y gobernador del Táchira. Y tengo que exponerle asuntos urgentes sobre la seguridad de la frontera. Lo siento. El presidente no puede recibirlo. Venga otro día. Cuando yo vuelva, no espero. No. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ... ... ... ¡Ahhh! ¿Qué pasa? Él nos atacó Es que no tomó traición ¿Uno con una piedra atacó a tres con machetes? ¡No jodas! ¿No sería que querían robarlo? ¡Para esto! ¿No fue que invadimos Venezuela con 60 caballos y 60 jinetes para enfrentarnos a todo el ejército del gobierno? ¡No, señor! Hiciste bien Nosotros, los pequeños, tenemos que ganarnos con el esfuerzo La talla que la naturaleza nos niega Necesitamos hombres guapos ¿Quieres venirte con nosotros? Usted no va para ninguna parte Lo mando a venderme a los dulces y se pone a cazar iguana ¿Usted no ve que se está metiendo en lo que no se le ha perdido? Ninguno se va con nadie El hijo se me fue con una cuerda de zángano como ustedes Y ya perdí la esperanza de esperarlo de que vuelva Ninguno se va con nadie ¡Fuerda de zángano! ¡Vámonos! Tiene razón, señora Nosotros Vamos hacia la muerte Señora El gobierno tiene el doble de tropas que nosotros Así que hace muy bien en cuidar a su muchacho A lo mejor sea la última vez que nos ve por aquí Sea lo que sea que hagas O sueñes Comiénzalo El arriesgarse es genio Y poder Y magia Amigo Eso lo escribió usted No Eso es The Get A la cara A la cara A la cara A la cara ¿Cómo le va con esa fiebre, compadre? Solo ocho, compadre Valencia Mi ciudad natal Tierra de godos El andino mata de frente Y el godo con adulación Deje tranquilo esos cables Usted no entiende esas cosas Mi general, permítame decirle que yo fui telegrafista Así capaz y descubrimos de una vez cuántos hombres están mandando para rematarnos General Enviado del gobierno Capaz y vienen a pedir la rendición Mi general Hemos perdido un tercio de los hombres No tenemos más cartuchos Y hay más hombres enfermos y heridos que efectivos Que no me vea así Vamos, ayúdeme Alcenme Llévenme allá a la otra habitación ¡Ay, no, la pierna! ¡Con la pierna, lucha! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Tápele! ¡Esa mesa que no me vea la pierna! ¡Vamos, dámelo para allá! ¡Vamos! ¡Ah! General Castro Vengo en comisión especial del presidente Ignacio Andrade Tengo un tratado para acabar con la guerra Los dos ejércitos mantendrán sus posiciones actuales Hasta que se convoque a un congreso de plenipotenciarios Designados por el señor presidente de la república Y usted mismo Con la única tarea De nombrar a la persona encargada del poder ejecutivo Castro Disculpe la franqueza Pero usted tiene un ejército pequeño Y su fuerza es insignificante Aquí solo hay una cosa a discutir ¡Que se rindan a discreción! General Usted ha desperdiciado la única oportunidad que tenía de reivindicarse Nosotros Solo por lástima y humanidad Queríamos ahorrar la vida de la poca tropa que aún le queda Y acabar de una buena vez con este molestosísimo asunto Castro Usted acaba de firmar su sentencia General Intercepté un telegrama del gobierno Dice que el presidente Andrade Se fugó para las guairas sin avisarle nada a nadie Oh, restaurador Siempre invicto, jamás vencido Pero qué hace usted en este hospital de campaña Donde no se puede ni pensar Venga a mi residencia para que pueda despachar Como todo un presidente Que ha mandado llamar a los mejores médicos Para que lo atiendan Allá lo esperamos la gente decente Los notables Para ayudarlo a formar gobierno Y como todo el país A sus órdenes Todos a sus pies Niñas, niñas Hay que atender al presidente, por favor ¿Dónde está todo esto? Muy bien, presidente A su salud Para que brinde Con estas niñas tan bonitas Vamos a ver todos Vamos a brindar por nuestro presidente ¡Por el presidente! ¡Por el presidente! ¡Bravo! ¡Bravo, presidente! Romero García Como jefe del Estado Mayor Tome Caracas Mientras Yo completo los arreglos políticos para El nuevo gobierno Coronel Ahora que vamos a morir ¿Usted qué escribe novela? ¿Me podría decir si Vargas Vila es el más grande escritor de América? ¿Y dónde me deja usted a Jorge Isaac? Permiso, coronel Jorge Isaac es un sensiblero Pero Vargas Vila Si se atreve contra los poderes nefastos del Papa Ahora en este batallón hay más bachilleres que peones Y cállese Porque lo arresto por insubordinación literaria Los demás son bachilleres, coronel Yo me escapé de un seminario ¡Ah, caramba! No vaya a decir nada de eso delante de don Cimriano Mire que él pasó por lo mismo y le indigna que se lo recuerde ¡Preparen armas! ¡Descansen armas! ¿No le parece, coronel? Nos entregan la capital sin disparar un tiro Le habremos dado a cambio Ganamos el gobierno Y perdimos el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos decir que la campaña armada está terminada ya. Pues se ha inaugurado un gobierno cuyo programa puede sintetizarse así. Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. El presidente Castro ha podido ser uno de estos próceres en nuestra independencia. Sí, pero entonces no podríamos disfrutar el placer de tenerlo hoy aquí con nosotros. ¡Águila invicta! ¡Titán de acero! ¡Luz de la patria! ¡Titán invencible de los Andes! ¡Siempre vencedor! ¡Jamás vencido! No veo en el gabinete a ninguno de nuestros hombres, Cipriano. A ninguno de los que nos trajeron hasta aquí. Ellos son disciplinados y sabrán comprender. Muy mal hecho, Cipriano. Muy mal hecho. El presidente no conoce el lenguaje del abanico. Abanicarse violentamente significa... Te quiero. Cerrar lentamente el abanico. Sí. Dejar caer el abanico. Te pertenezco. A los poderosos, los hombres le abren los brazos. ¿Y las mujeres, las piernas? Ah, y lo que más le gusta a la criada y a la revista... ...es que los pellizque el dueño de la casa. Pase, señor presidente, pase. Disculpe, señor presidente. Si me hubiera recibido cuando vine a verlo... ...ni yo estaría aquí, ni él estaría donde está. Tiene toda la razón, señor presidente. Son los porteros los que tumban el gobierno. Es verdad, señor presidente. Adelante, su despacho. Puede irse. Yo siempre estoy por aquí. Mande a buscar al compadre. Él siempre está por aquí. Compadre, estamos jodidos. Uy, es rigor. La oposición conspira para dominarme o eliminarme. Nombré un gabinete de conciliación nacional. Saqué al general José Hernández de la cárcel. Setenta y dos horas después de que lo nombré ministro de fomento se alzó. Porque dice... Que es traición meter en el gabinete gente de todos los partidos anteriores. Está reuniendo un ejército en tejerías. ¿Qué le parece al compadre? Ya tiene cinco mil hombres, más que el ejército nuestro. Qué buena vaina. El general Antonio Paredes... Sigue trincherado en Puerto Cabello. No reconoce mi gobierno. Y no quiere rendirse. Ya le escribió al presidente William McKinley... De los Estados Unidos. Pidiéndole que intervenga en Venezuela. Necesitamos comprar armas y no tenemos dinero. Es que nos creen débiles... Porque los derrotamos con un ejército cinco veces menor. Todo el mundo se cree presidente. Aquí se toma el mando. Con una guerra y con otra se lo mantiene. ¿Aló? ¿Cómo es la vaina? ¿Que los banqueros no quieren prestarle a la república el dinero que necesita para defenderse? Si es necesario... Si es necesario... Abrimos esas bóvedas a mandarrazos. Señores... Es cierto lo que dicen. El general Castro es un indiesito que no cabe en su cuerito. Pero no tenemos por qué preocuparnos. La situación, como siempre... La situación, como siempre... Está en nuestras manos. El presidente... Necesita dinero para comprar armas. El presidente... Ya me lo pidió. Yo, naturalmente, ya me negué. Y ahora... El presidente... Va a hacer... Todo lo que nosotros le pidamos... Por un crédito. Salud. Salud. Señor... Mensaje del presidente. Señores... Por fin vamos a gobernar quien tenemos que gobernar en este país. La gente decente. Ante ustedes... La rendición de un presidente de la república. Esto es un atropello inaudito... Frente a los países civilizados. Una afrenta contra las familias decentes... Que habitamos... Este país. ¡No! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Quién rompió con el toque de silencio? Coronel... No aceptamos el gabinete de centrarnos. Ganamos la guerra... Y no vamos a permitir que nos manden los que perdieron. Aquí el único que manda se llama Cipriano Castro. Aquí mandamos liberales y andinos. Esto es insubordinación. Van a acabar con la causa restauradora. Pero, coronel... Tomamos al gobierno... Y perdimos el poder. ¡No se me pierda usted también, mozo! ¿Usted dice que el presidente es un traidor? Sí. ¡Señor! ¡Fusílenme a este hombre! ¡Y si alguien se opone, que lo diga ya! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 ¿Alguien más desconoce al presidente? Los hombres no lloran. Rece por el muerto que dejó de penar. Y por mí, que ahora es que comienzo. ¿Permiso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Tengo el oído muy fino. Sonó como una descarga hace rato, lejos. Yo no oí nada, señor presidente. Los banqueros acceden con el mayor gusto al préstamo que les solicitamos amablemente. Sin salto del sapo. Ya sé, nos echamos a los banqueros de enemigos. Pero esos no han sido amigos de nadie nunca. Mande inmediatamente esta orden al ministro de guerra, José Antonio Pulido. Para que ordene al general Natividad Mendoza que con una división persiga al Mocho Hernández. Y me atacan Puerto Cabello y me meten preso al general Antonio Paredes. Inmediatamente. Enseguida, señor presidente. Enseguida. Hay que acabar con ese cuento de que aquí al que le da la gana se alza y resuelve sus pleitos mandando a morir a sus peones. Tenemos que crear una escuela militar. Que domine todo el territorio. Una marina. Un ejército. Acabar con el caudillaje. Y si quieren guerra, esta va a ser la última. La última en Venezuela. La última en Venezuela. Romero García, ¿qué noticias son estas? Fusilé en el cuartel San Carlos a un oficial que amotinó la división a mi mando. La responsabilidad de ese fusilamiento es únicamente mía. Y yo la acepto toda entera. Ante la nación y ante la historia. Pero Romero García buscamos la conciliación de todos los sectores. ¿Qué hago yo con un hombre que anda fusilando? Yo fusilé a Martínez con la anuencia y el consentimiento de los jefes y oficiales de la división Táchira. Y si a mí se me culpa a esos jóvenes que con tantos sacrificios cuentan, también se les culpará. Y eso sería responsabilidad mía de no tener como tengo la resolución irrevocable de separarme del gobierno. Como usted guste, Romero García. Nadie tiene por qué sacrificarse por mí. No se pueden dar todas las batallas a la vez. Presidente. Debo recordarle que Venezuela es el país de las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas. Restaurador. ¡Qué madrugador! Ya lo he instalado. Magnífico. Así podemos revisar algunos detalles. Bueno, ya usted más o menos sabe cómo va todo. El ferrocarril entre Caracas y Valencia, alemán. La Bolívar Railway Company, inglesa. La banca dominada por el desconto de Berlín. Las compañías que exportan el café también son alemanas. El comercio costeño, holandés. La compañía del cable submarino para los telégrafos, francesa. Los teléfonos, ingleses. La compañía de asfalto. La New York and Bermudas Company. Y la Orinoco, steamship de navegación fluvial, estadounidenses. Pero esto no es un país, es una factoría. No, 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 no. Es un gran negocio. Tres millones de trabajadores que trabajan por nada. Se les paga en especies, en los almacenes de las haciendas. Y siempre nos están debiendo dinero. Y si la situación se pone mal, cobramos comisiones con el mejor negocio de todos. Crear deuda externa. Y aquí la tiene. Debemos más de 165 millones de bolívares a la banca extranjera. ¿Y cuánto tenemos para pagar eso? Nada. Pero eso es lo bueno. Podemos crear más deuda para pagar la que ya debemos. Yo puedo ser el comisionista. Es un magnífico negocio. General Manuel Hernández. De este preso. General Rangel Garvinas. En este conflicto interno que nos consume, recibir a un venezolano entre nosotros. Presidente Marroquín. ¿Cómo pretenden Uribe y Castro reconstruir la Gran Colombia sobre sus hombros de enanos, cuando el propio libertador no pudo llevarla sobre sus hombros de gigante? Unir a Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo se atreven? Eso merece una intervención preventiva. General Rangel Garvinas. Pongo bajo su mando 5.000 soldados colombianos para que invada Venezuela y acabe con ese plan criminal. A sus órdenes, señor presidente. ¡Colombianos! ¡Colombianos! ¡Al frente de un ejército de 5.000 colombianos! Y 39 batallones del gobierno de Colombia. Yo, Rangel Garvinas, hoy invado mi propio país para impedir que Venezuela intervenga en los asuntos de Colombia. ¡Toquen el himno nacional! ¡Oh, gloria invalcesible! ¡Esa no! ¿Cómo es, pues? ¡El de Venezuela! ¡Venezuela es nuestra! ¡Acarata! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 solamente gente que quiera pelear ¡Repingos! Compadre lo dejo encargado de la presidencia Cuídemela bien Descuide Señor presidente Señor Matos Usted tiene que cederme el comando militar y quedarse con la coordinación política ¿Y por qué? Si yo también soy general Sí, pero no graduado en Saint-Cyr Después, Paredes Después estudiaremos su propuesta No podemos seguir esperando Castro está reuniendo un ejército de voluntarios en los Andes El general Monagas poco antes de morir me aconsejó que marcháramos por los valles del Tui directamente sobre Caracas sin entretenernos en ninguna otra batalla Señores Caracas es el poder No Debemos presentar batalla en la victoria antes de que se fortalezca En la victoria podemos consumir todas nuestras municiones Pero en fin podemos someterlo a votación La victoria La victoria La victoria La victoria La victoria Zamora Zamora construyó trincheras en Santa Inés y desde ellas aniquiló al ejército de la oligarquía que se empeñó en atacarlas Estos brutos llevan medio siglo desangrando al país y no han aprendido nada 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 Tenemos que ahorrar parte y a lavar es una gota de sangre ¿Cuándo aguantaremos? Hasta que se acaben las municiones y después después nos replegamos y empieza la pelea que se acaben que se acaben traer ex omnibus iniquitativos ellos ¡Veque ma eternam donae listo! Dieciséis días dura ya la derrota del déspota. Ahora, encerrado como se halla el dictador en la victoria, cuantas veces ha intentado romper el cerco de hierro que lo oprime, ha sido rechazado, con grandes pérdidas, y obligado a refugiarse en la plaza de la victoria. ¡Sale! 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 21 días dura ya la derrota del déspota en la victoria y mermado como está su ejército por el incontable número de muertos, heridos, prisioneros a cada tentativa que hace hostigado por el hambre y aturdido por el fuego de nuestras líneas avanzadas telegrama urgente llegan a la victoria los batallones de los voluntarios andinos los generales Batista, Cárdenas y Linares llega al campo de batalla General Gómez con mil hombres de refuerzo retirada cada cuerpo de ejército volverá a su región de origen a la victoria a la victoria los mil venezolanos sacrificados al capital extranjero y a los caciques locales me cabe la gloria de haber derrotado al famoso caudillaje histórico es el mejor presente que patriota alguno puede ofrecerle a su país sujeto al pesado yugo de su maltecida dominación no volverán compadre el vencedor en todas partes el pacificador de la patria el salvador del salvador debo ir a la capital a poner orden y ahora estos caudillos se van a refugiar en Ciudad Bolívar allá me los agarra y me los acaba para siempre ¡ay, mis hermanos! ¡Ay, mis hermanos! ¡Pare, señor! ¡Pare, pare, pare! ¡Chuspa! ¡Chuspa! ¡Chuspa, gentuza ordinarios! ¡Chuspa, gentuza ordinarios! ¡Chuspa, gentuza ordinarios! La verdad es la quinina del alma ¿Y cuál es la verdad? Usted es un médico competente Que pudo haber salvado la vida de Luisa Pero en su empeño de salir del país Para ir a rezar a Europa Haga lo que usted quiera, doctor Pero Luisa es un personaje de su novela Pionía Oh, sí, claro que sí Y cuénteme ¿Qué tanto sabe usted de eso? Yo... A usted lo conozco en algún sitio Seguramente En Venezuela se está en el poder En la cárcel O en el limbo O liberado En el mundo espiritual Señores Vivimos grandes momentos Aquí traigo precisamente un telegrama De Sir Walter Rallitz Sir Walter Rallin El pirata El hermano recibe por el telégrafo Los mensajes de los espíritus Y usted habla inglés, amigo Yes Ahora el incrédulo es usted, doctor Sir Walter Rallin Hablaba castellano Recuerde, doctor El buen pillo Siempre aprende el idioma De sus víctimas Presidente Presidente Traigo desde Cancillería Las reclamaciones de las potencias Por daños a sus nacionales Durante la libertadora Aquí están las de Inglaterra Y las de Alemania Y las de Italia Y las de Estados Unidos Y las de Holanda Y las de España Y en el pasillo Están las de Suecia El conjunto total De las reclamaciones Llega a 186 Millones 400 mil bolívares Más que el monto anterior De la deuda externa Y lo que le deben a Venezuela Por haber financiado Este alzamiento criminal No es posible Que un pueblo Tenga que pagar Por lo que se gastó En asesinarlo Me cargan deudas De antes de que yo Tomara el mando Reclaman Daños causados Por mis enemigos No, un momento Todo esto Tiene que ser examinado Por una comisión De abogados Venezolanos Y decidir Los tribunales Venezolanos Presidente Las potencias No reconocen La competencia De los tribunales Venezolanos ¿Cómo que no reconocen Los tribunales Venezolanos? Son supuestos Daños causados En territorio Venezolano Son contratos Celebrados En Venezuela Ante autoridades Venezolanas Que en nuestro país No existe No existen Nuestras leyes Nuestros tribunales La agencia Pumar Informa que Naciones extranjeras Entre las cuales Se menciona Inglaterra Y Alemania Se coaligan Para ejercer Actos de violencia Contra Venezuela La agencia Pumar ¡Vamos, pues! ¡Rápido! Prestar atención todo el personal Me les quitan las puntas Los pintan todos de negro A que se parezca a unos cañones Esa flota colosal no se moviliza Porque les debemos unos centavos a unas compañías Se mueve Porque las potencias europeas Se han repartido el mundo Y para no pelear entre ellas Ahora quieren repartirse A América Latina Señor presidente ¿Y los ciudadanos europeos en Venezuela? Ya di instrucciones de que se les respete Tomaremos nuestros prisioneros En los campos de batalla Pero señor presidente Son quince acorazados Es la flota más poderosa y moderna Que ha cruzado nuestras aguas jamás ¿Qué vamos a hacer? ¡Resistir! Attack! ¡Vamos! ¡Vamos! 9 de diciembre a primera hora, Almirante Douglas ordena ataque conjunto de 15 cañoneras acorazadas de las flotas inglesa y alemana. Punto. Es que esto es desproporcionado. Son las que se consiguen en la juguetería, señor presidente. Unidades flota inglesa y alemana sin declaratoria de guerra abordan en la guaira naves venezolanas Margarita, Zamora, Zumbador y 23 de Mayo. Punto. Eran buques sin armas que estaban en dique para recibir reparaciones. El acorazado Panther rinde bajo amenaza de sus cañones al general Crespo y Totumo. Punto. Húndelos en alta mar. Punto. Buque venezolano restaurador abordado en Guanta. Punto. Crucero inglés Caridvis apoderase de buque venezolano Bolívar en Trinidad. Punto. Buque venezolano Miranda escapa internándose en Orinoco. Punto. Marinos armados del acorazado inglés Retribution abordan el Ossum y les destruyen máquinas. Punto. Dos buques de guerra italianos abastecen y apoyan operaciones invasoras. Punto. Pelotones armados de ingleses y alemanes desembarcan para llevarse a bordo a sus nacionales. Punto. Esto no es un bloqueo. Bloquear es detener el paso. Esto, esto es una guerra. Ahora, ¿y quién puede reconocer que es una guerra, presidente? En la opinión mundial, ¿qué dice? Todos a favor de los piratas, presidente. Dictador. Lo llama el Tribune de Nueva York. El Harsper Weekly Lotilda de Lloroncito. El Minneapolis Journal de Puerco Espín. El Joggen de Munich de Gato Salvaje. El Delhi Eagle de Brooklyn de Bombástico Furioso. El Philadelphia Inquirer Llorón. El Charivarí de París lo caricaturiza como Mono Salvaje. Y el Ponch de Londres. Mono. Ya. Ni una voz en el mundo contra esta infamia. Los peruanos proponen una acción colectiva de las naciones americanas a nuestro favor. El canciller argentino, Luis María Drago, lanza la doctrina de que la deuda pública no da lugar a una intervención armada. Ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Dos voces por la dignidad. Más nada. Bueno, sí. Un poema. De Kipling. ¿Quién es Kipling? El mejor poeta de Inglaterra. Dice. Traduzco. Los remeros. De nuestros muertos se burlaban antes que se enfriaran. Nuestras heridas sangran aún. Y ahora nos dices que vendiste nuestra fuerza para ayudarlos a cobrar. De todas las banderas de las razas humanas que ondean sobre el mar. ¿Acaso no hallaste otra escuadra con quien hacer causa común? Si se pudiera derrotar a los cruceros acorazados con poemas. Pero... Las hordas del extranjero. No. La coalición del extranjero... ¡Menos! Una proclama es como una batalla. Se la pierdo o se la gana con la primera línea. La alianza infame de los extranjeros... No, no. Venezolanos. La planta insolente del extranjero... ...ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas. Sin precedentes. Sin posible justificación. Hecho bárbaro. Porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble. Porque es fruto del contuberno inmoral y cobarde de la fuerza y de la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la rada de la guardia hace pocos momentos las escuelas alemanas e inglesas. Sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común tres vapores indefensos de nuestra armada. Que habían entrado en diques para recibir reparaciones mayores. Y puesto que esta, la patria, no puede ser grande y poderosa sino en el ambiente de la compraternidad de sus hijos. Y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos. En nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades. Abro las puertas de todas las cárceles de la república. Para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro a sí mismo las puertas de la patria. Para los venezolanos que por iguales razones se encuentran en el extranjero. Y restituyo al goce de las garantías constitucionales... ...las propiedades de todos los revolucionarios que estaban embargadas... ...por razones de orden público. ¿Y quién es eso? Me parece que es un preso de Guzmán Blanco. O de Crespo. O de Andrade. Nadie lo conoce. ¡Venezolanos! El sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria. Y de sus resplandores... ...surgirán temeridades como las de las queseras del medio. Sacrificios como el de Ricaurte. Asombros como el del Pantano de Vargas. Heroísmos como el de Rivas. Y héroes como los que forman la constelación de nuestra grande epopeya. Y hoy... ...que por una feliz coincidencia conmemoramos la fecha clásica... ...de la gran batalla decisiva de la libertad de Sudamérica... ...la batalla de Ayacucho... ...hagamos votos... ...porque nuevos Sucres... ...vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria. Allá, ¡hagamos votos! ¡A'ah when is it?! ¡A'ah, a'ah! ¡A'ah, a'ah, a'ah! ¡A'ah, a'ah! ¡Pahay, a'ah, a'ah! ¡A'ah, a'ah! ¡A'ah, a'ah! ¡Más! ¡Más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Este animal es un campeón. El presiente cuando viene una buena pelea. ¡Ay, santísimo! ¡Ay, santísimo! ¡Santísimo, bendito sea! ¡Apocalipsis, seduce a Juan! ¡Ay, gracias, mi santísimo! Por traer a estos alemanes, a estos ingresos que son gente civilizada. P spiritualpiando. ¡Nunca más! Salve Jesús. ¡Salve Jesús! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Disparen! ¡Cronel! No tenemos alcance. ¡¿Qué carajo?! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Encayó! Mira, mira quien cayó en la barra. La chinita hizo que estallara. ¡Lo tenemos a tío! ¡Fuego! ¡Ganamos! ¿Cómo? La planta insolente del extranjero Ha logrado el milagro que no pude conseguir en dos años de guerra La unidad nacional Todas las flotas de Inglaterra, de Alemania, de Italia No pueden traer soldados para invadir nuestro país En contra de un pueblo unido En contra de una Venezuela unida En contra de América unida ¡No podrán! Y hágase, Señor, tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada vida, Moreón Perdona, Señor, nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Que íbamos, Señor, de todo mal Se salva, doctor Dios te salve Si se sigue cuidadosamente el tratamiento Nada de orejas aladas por cazar iguanas Nada de cuarizas por tirar piedras Esto es un milagro, doctor El milagro son ustedes Ahora sé lo que tengo que hacer con mi vida ¿Qué es esto? ¿Britania y Alemania declaran wars en América Sin consultarnos? ¿Nos dicen que estamos miedo de ellos? Telegrave a nuestro representante en Venezuela Mr. Bowen Inmediatamente Para hacerles negociar y retrear? Gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me llamo José Gregorio Hernández Y soy médico Soy hombre de paz Pero vengo a listarme para defender a mi patria Presidente Me informan sobre el examen de las reclamaciones de las potencias que nos bloquearon El monto total queda reducido de 186 millones 400 mil bolívares A 35 millones de bolívares Hicimos constar que esto no crea precedentes Que actuamos bajo la fuerza y la fuerza no es derecho La sexta parte de lo que nos reclamaban Cinco sextas parte de ¡Fraude! Y por ese fraude Bloquearon Robaron Asesinaron ¡Ladrones! ¡Nunca va a volver! ¡Miserables! ¡Nunca más! ¡Nunca más jueces ven de patrias! ¡Van a entregar Venezuela a los tribunales extranjeros! ¡Miserables! Si quedara todavía sobre la faz de la tierra Algún mal afortunado Que se atreviera a poner en duda El maravilloso contraste La fascinación irresistible Que ejercen en este mundo La gracia y el talento Combinados En aderable consorcio A ese tal Yo lo pondría frente a doña Zoyla de Castro Para verlo caer a la... General Juan Vicente Gómez De rodillas Con... Vicepresidente Entonando el público pecábil Del rey profeta El vencedor en todas partes El pacificador de la república El salvador del salvador Salvador del país en la batalla de Ciudad Bolívar Que acabó con los caudillos regionales Escucharán un vals Que dedico a la primera dama Nuestra excelsa flor sin rival Doña Zoyla de Castro Nadie se acerca a usted Nadie le habla Con perdón del maestro Pedro Elías Gutiérrez Yo fui director de orquesta en Cúcuta Hasta yo tengo miedo de ser vito al lado suyo Maestro le pido perigir la entrada de su maravillosa pieza En honor a mi señora esposa Usted amigo Al igual que Romero García Ha cometido el error de destacarse Y eso se paga En estas soledades que me recuerdan, que me recuerdan Los tristes juramentos que oí de ella, que oí de ella Que me dieron coronas para sus cienes Que me dieron coronas para sus cienes Cuando la muerte, que me dieron coronas para sus cienes Cuando la muerte ponga fin a mi dolor Y con ella en la tumba alada suene Y con ella en la tumba a mi�� Y con ella en la tumba alada suene Las palomas vencieron por su suencia suyo ser. Las palomas vencieron por su suyo ser. ¡Cipriano, oigo cosas! Los paisanos no están contentos. Dicen que no los dejan entrar ni a Miraflores. Que te tienen secuestrado, valencianos y caraqueños. No puedo gobernar solo con los andinos. No, el resto del país se me alza. Tampoco puedes separarte de los paisas. Además, dicen cosas de los centrales. Que negocian con las concesiones de recaudación de impuestos. Jefe que no da no es jefe. Los paisanos murieron por ti sin que les dieras nada. Otra cosa, Cipriano. Hay gente presa. Hice ministro el Bocho Hernández y se me alzó. Dejé suelto a Rangel Garvira si me invadió desde Colombia. Indulté a Antonio Paredes y se sublevó. Es lo único que sabe hacer en la vida. ¿Qué quiere que me metan preso? Ay, hay presos inofensivos. El hijo de una viuda amiga, un mocito, José Rafael Pocaterra. ¿Quién? ¿Hay presos de los jefes civiles, de los militares, de los diputados, de los gobernadores? ¿Por qué me los achacan todos? Aunque no los encierres, los puedes soltar. Además, este muchacho no hizo más que escribir en un periódiquito. Está bien, que lo suelten. Está bien, que lo suelten. Para que también se levante. ¿No estarás buscando esto? O esto. ¿Ah? O esto. O esto. O esto. Son obsequios, hombre. Las damas que representan a la sociedad, a los círculos selectos, entregan sus abanicos para que luego sean entregados a la dama de las damas a ti. Obsequios, homenajes. ¿Cómo que homenajes? Aquí hay joyas. Hasta piezas de cinco centavos. Qué mal gusto, qué mal gusto. Huelen a poponas, zapachulí. Apestan. Ya no puedo tomar. Soyle, este es un gobierno moderno. Acuérdate que hice aprobar la ley que permite el divorcio. No, señor. Esa ley es para los demás. Usted y yo estamos casados hasta que la muerte nos separe. Y después también. Estás como ese gato que tienes consentido. Todas las noches es un escándalo. No me deja dormir. Es un animal. Es un vagabundo. Una fiera. Un escándalo. Me ataca el canario. O lo mandas a operar. O no duermo más aquí. Que no se diga que no hago lo que se te antoja. Mañana le ordeno al compadre Juan Vicente que lo opere. Pero Cipriano es el vicepresidente. ¿Cómo lo vas a mandar a operar un animal? Ah, a él sí lo respetas. El vicepresidente es como el gato del presidente. Si me da la gana, puedo mandarle que se opere él mismo. ¿Y si se ofende? Así aprenderán a visitar damas para contarles lo que no se debe contar. El compadre es tu mejor amigo. ¿Tú crees que eres la única que vigila a todo el mundo? El mejor amigo te visita todos los días para meterte chismes, calumnias, falsedades. Meter cizaña conmigo, con mi equipo, que sepa de una vez. ¿Quién manda aquí? Mandarlo a operar a un gato. O lo opera el compadre o se queda como está. ¿Usted perdone, vicepresidente? Es que me hicieron pasar porque le traigo un encargo del presidente. Un mensajito. Las primeras las ganamos de apalante. Esta la vamos a ganar de apalatras. 400 felicitaciones, 300 solicitudes de empleo, 200 peticiones de favores, 150 aniversarios, 80 declaraciones de júbilo, 60 ofrendas florales, 40 condecoraciones. Señores, no tenemos algo útil que hacer. Las formalidades, presidente, son indispensables. Formalidades. A ver, aquí hay algo. La nación transó el juicio por daños y perjuicios contra el banquero Matos por 60 mil bolívares. Así es, señor presidente. Matos siempre se arregla. Pues que repartan 30 mil bolívares para las familias más necesitadas de Caracas. Y otros 30 mil bolívares para las familias de los artesanos pobres, que son las principales víctimas de esta agresión absurda. ¿Y esto qué es? Ah, apresaron al general Antonio Paredes en Guayana. Paredes, cuando llegué al poder, se negó a entregar Puerto Cabello. Eso costó 300 muertos. Lo liberé en 1902 y se alzó con la libertadora. Acabé con la libertadora y se volvió al SAR, financiado por otra compañía extranjera. No puede ser que mi gobierno se vaya solo en enfrentar enemigos. ¿Esto qué es? El juez liberó un homicida porque estaba muy débil para ser enjuiciado. En cuanto lo soltaron, el reo mató a otro ciudadano. ¿Cómo pudo matar si estaba débil? Tenemos jueces de goma que hacen lo que les da la gana con nuestras leyes. Este es un informe. Peste bubónica en la guaira. Esto sí es grave. Se tomaron las medidas. Sí, pusimos preso a Gómez Peraza. El médico que hizo el informe. ¿Qué? ¿Prórroga del contrato con la New York & Bermúdez Company? ¿Con renovación de la cláusula infame que la libra de pagar impuestos en Venezuela? Así les agradecemos a los monopolios que nos imbaban. Señores, dentro de un año vamos a seguir en esto. Dentro de 10, 100 años. Volveremos a esto. Bueno, señor presidente, es costumbre. ¿Costumbre vender Venezuela a las potencias extranjeras? ¿Tiene la cláusula infame que la lágrima deslizó a las potencias extranjeras? ¡Gracias! 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 He estado en el infierno. Fiebre. Dolencia renal. Cuando el organismo no puede expulsar los desechos. Los desechos adentro. Lo pueden envenenar todo. Producida por la continua labor... ...que hace algún tiempo vengo resistiendo. Me coloca hoy el imprescindible caso de separarme... ...del ejercicio de la primera magistratura. Cipriano. No puedes hacer eso. Van a pensar que eres una payasada. Para que te llamen de nuevo al poder. Para que te relijan. Jamás he hablado tan en serio. Soy mando y es como hablarle al desierto. Ordeno y nada se ordena. No, le dejo la presidencia al compadre Juan Vicente. ¿Qué es lo que él más quiere? Para que haga de monigote. Va a pensar que los desafías a que te quite la presidencia. Esta es otra humillación que no te perdona. ¿Qué me importa a mí lo que piense nadie? Nadie. Solo me buscan... ...por lo que pueda darles. Estoy solo, Suey. Como nadie en este mundo. Al retirarme, pues, a la vida privada, hago un llamamiento. Cumplo con ese deber a todos los venezolanos, a su patriotismo, para que le pongan odios y rencores. Y... Si mi retiro, que acaso pueda ser temporal, contribuyere a la unión y a la confraternidad de la patria, a mí me será grato, muy grato, permanecer en ese retiro. ¡Castro no puede compararse con ninguno! ¡Ninguno como él! ¡Tan heroico y tan grande! La obra de Castro quedará incompleta, porque no hay cerebro que sepa comprenderla y terminarla. Cipriano Castro no se le adula. A Cipriano Castro se le hace injusticia admirándolo. ¡Cipriano! Ambicionó la clara y no la merecía. ¡Castro! La merece por mil titros y no la comienza. La voluntad popular impuesta a usted por la aclamación más grande de nuestra historia patria está felizmente realizada. ¡Obedezca al pueblo! Porque nosotros queremos obedecerle a usted. ¡Cipriano! El regreso al poder del restaurador y tan de acero águila invicta luz de la patria un vals de mi autoridad ¡Gerano! 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 Mando y nadie obedece Me voy Y mandan que me quede No puedo más ¿Qué? Retrasar por unos instantes Lo pego Solo puedo apoyarme en mis enemigos Cuando los he visto No quiero ser más presidente Quiero decirle al general Cipriano Castro Venga usted a hacerse cargo del gobierno Y a fijar el rumbo que la república deba seguir El general Castro no puede recibirlo Vuelva otro día ¿Cómo así? Estados Unidos considera inaceptable esta sentencia que condena a la empresa estadounidense de asfalto La New York and Bermudis Company A pagar a Venezuela 24 millones 178 mil 336 bolívares con 47 céntimos Las razones están en la sentencia misma Por apoyar un alzamiento criminal Su compañía destruyó bienes y vidas venezolanas Nos obligó a crear impuestos de guerra Disminuyeron los ingresos aduaneros A nosotros no se nos consultó sobre este plan de nacionalización Venezuela no consulta con otros países sus decisiones Porque para eso es soberana Por sus multas a la compañía francesa de cable Francia ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela Esa compañía le cobraba a Venezuela cinco veces más que a otros países Interfirió nuestras comunicaciones Se las reveló al enemigo Nos aisló del mundo civilizado Holanda también ha roto relaciones con Venezuela Detuvimos barcos holandeses porque contrabandeaban armas para la contrarrevolución Un buque de guerra holandés entró en la guaya sin permiso En Curazao las turbas asaltaron nuestro consulado Y trataron de matar al consul ¿Usted hizo anular contrato con las salinas? ¿Usted dejó sin efecto concesiones ferrocarrileras habían hecho con Alemania? ¿Usted anuló monopolio de fósforos? Aquí escribe el señor César Zúmeta en la semana La doctrina comunista que el señor Borges precogniza con sinceridad filosófica en Maracaibo Castro practica en Caracas Las salinas son propiedad de la nación Los ferrocarriles incumplieron todos sus contratos Venezuela no gana nada con la Mayor Amber Budes Company Pretende un contrato inconstitucional que los exime del pago de impuestos y de contribuciones nacionales Sus barcos no hacen más que cargar nuestro asfalto y venderlo a precio de oro en el exterior Sus empleados intervienen en política interna Sobornaron con 10 mil dólares al representante de Estados Unidos, Mr. Bowen Para que intercediera a su favor ¿Es ese el precio del honor de su país? Recuerde que el ministro Hay en 1905 advirtió que Washington Se vería dolorosamente forzado a tomar todas las medidas que considere necesario para recibir satisfacción completa En esos contratos la cláusula constitucional somete las disputas sobre ellos a la jurisdicción soberana de nuestros tribunales Ya no tenemos empleados ni funcionarios, jueces vendepatrias que nos entreguen a jueces extranjeros La soberanía no se discute, se respeta Los intereses de nuestros negocios son los de nuestro gobierno Estados Unidos rompe relaciones con usted ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Tiene la tensión baja ¿Cómo que se nos va? Si mi general se va Ustedes también se van Presidente Sus órdenes fueron cumplidas ¿Qué órdenes? El general Antonio Paredes fue fusilado De cadáctilo uterino La única orden que no he dado es la que cumplen Paredes Le pidió al presidente de Estados Unidos, William McKinney, que interviniera en Venezuela Invadió, financiado por la Bermude St. New York Company ¿Qué lo habrá financiado ahora? La operación ha sido un éxito Te estás muriendo Tienes que ir a operarte a Alemania Ningún cirujano de Europa quiere venir Nadie me mata de frente Entonces morirás por la espalda Si no te operas el riñón Le ahorras el trabajo a tus enemigos ¿Qué carajo? Nadie puede conmigo Ni de frente Ni por la espalda Opéreme Dejo encargado De la presidencia Otra vez al compadre Juan Vicente Ya lo dejé una vez Y no se atrevió a alzarse Tengo confianza en él Además Cuento con toda seguridad Con Táchira, Guayana Coro, el castillo de San Carlos Y la escuadra Aunque los demás se alcen Con esto me sobra ¿Y si también te traiciona? Mejor A mí me gustan esas vainas No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Perdón, presidente. Háblele a su pueblo. ¿A usted cómo le parece? El pueblo está callado. Te tumbaron, Cipriano. Te dio un golpe de estado el compadre Juan Vicente. Yo lo formé. Todo me lo debe. Te quitó la presidencia. Te abrió, te abrió juicio por el fusilamiento de Antonio Paredes. Embargo, embargó nuestros bienes. Yo estaba cumplió. Yo estaba cumpliendo la obra de Bolívar. ¿Por qué? Porque... Si aquel... Si aquel nos liberó de España, yo iba a hacerlo de las demás tutelas extranjeras. Y ni uno solo de los que me adularon está a mi lado. No. Las nulidades engreídas. Las reputaciones consagradas. Primeros en caer sobre aquel que llega al poder. Primeros en dejarlo cuando lo pierde. No tenga miedo. Yo soy real. Lo único real. Hemos tenido diferencias. Pero en la prisión y el destierro es donde se conoce a los hombres. Quien madula ni teme es peligroso. Debí fusilarte. Quizá. Ahora usted también tiene su fusilado a cuestas. No importa. Desconquistamos el poder con 60 hombres. Con dos basta. Juntos invadiremos otra vez desde allá, desde mi finquita en Colombia. En Macondo. Monsieur Castro. Desolé, vous ne pouvez pas passer jusqu'à Trinité. No nos dejan seguir viaje a Trinidad. Va, va. Voy a la decisión que se levanta aquí. Cada vez tiempo se levantó. Podrá celebrar tu. Vá Disneyciosas con un paro. L me hais como por el pario. No, no. 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 No, no.